Música Amigos y amigas, muy pero muy buena tarde a todos, feliz lunes, ya andamos nuevamente aquí Ok, antes de empezar, para todos los interesados e interesadas, todo el departamento de casa, la sección de niños, todo se está rebajando Ok, vayan a sus tiendas y busquen en las cosas de casa porque hay mucha, pero mucha rebaja Aún no hemos llegado a la sección que les gusta a ustedes, que vienen siendo las cortinas y sábanas y eso Pero creo que mañana para mañana ya la hicieron, ok, así que regresamos mañana, 28 dólares, vean, empezamos aquí con estos c-case Hermoso, sin cinta, solamente 28 dólares Y también ya llegó otra tanda de los Michael Kors, que son así por 65 dólares Vean que hermosos, tienen su MK acá en la parte de abajo Veo que llegaron algunos cuantos, creo que estos ya, si ya los habíamos mirado, son de 28 dólares estos también Vean estos brillositos, pero que son Daisy Fuentes en 17 dólares Náutica, que se miran súper cómodos, 25 dólares por estos Disculpen, la música está altísima US Polo, súper cómodo que se siente dentro 19 dólares solamente Nike de deporte en tamaño 6, 40 dólares por ellos No sé para qué deporte serán, pero vean, a lo mejor ustedes saben mejor que yo Chanclitas, estas están divinas, me encanta el color 20 dólares por estas, son de la marca Champion Y son así, muy bellas Vean estos taconcitos de la marca Guess, 37 dólares por ellos Pero vean eso, estos son en 7 y medio Y parece que también los tienen en todos los números Sports US Polo, 22 dólares por estos Y aquí tenemos otros CKs, estos creo que ya los habíamos mirado en todo rojo Por 40, 35 dólares, no 40 Y vean, también llegaron estos, no, ¿cuáles son? Esos no son, esos ya los miramos, son DKNY's de 50 dólares Pero hay otros, ok, ya los encontré Vean, estos son los que ya estaban aquí, de 50 dólares que les dije que son así Y llegaron estos DKNY's súper brillosos Vean nada más, todos los brillos que tienen Estos son de 40 dolaritos también Así son de la parte trasera Y estos son así Me gustan más estos polodrillos En mochilitas Están llegando estas bellezas de la marca Puma Son escolares, tamaño regular, 17 dólares Mis amigas, súper baratas Están hermosas Y llegó mucha mochilita así de caricaturas Esta es de Garfield Por 21 dólares Tienen así de Tommy Jerry Tienen de estos compadres aquí Igual en 21.99 Están bonitas, ¿verdad? Y esta está muy hawaiana, muy hermosa Esta es de 20 dolaritos solamente 18 dólares Y es una bolsa de día Esta es de 18 dólares solamente Esta hermosa Y aquí está esta en rosadito Solamente 13 dólares Pero la marca es esta Sus bolsitas para el gimnasio 11 dólares por esta Adidas Que dice New York Y esta ya se las enseñé anteriormente Esa Adidas también Como que está un poco acolchonadita esta Y es de 22 dólares A ver, en Crossbody Hay una que otra 24 dólares por esta Es así Correa ajustable Aquí arriba hay una guess De 40 dólares Muy bonita también Steve Madden En 20 dólares Y aquí tienen una solamente Para su celular De 18 dólares Crossbody también A ver Steve Madden Vean que bonita está Con la correa ancha Nada más Que no tiene el precio Aquí hay otras Steve Madden En verde De igual 20 dólares Vean esta en negro Esta hermosa Nunca las había mirado En negro Siempre están en colores Así diferentes Es morado Rojo 20 dólares Pero esta está muy bonita Me encantó Esta ya la miramos Creo que el otro día 30 dólares Pero la miramos en rosadito Y esto ya Es repetición Ok mis amigas En rebajas En el departamento De las niñas Tienen como esta Nike Tamaño 10 Por 6.50 Original era de 9 dólares Pantaloncitos En solamente 4 dólares Tops para niñas Under Armour En 5.50 Precio original Estos eran de 8 dólares Más pantalones Este es de precio regular 6 dólares Está todo mixto Fue un fin de semana Muy ocupado Lo que escucho 5 dólares Por esta 8.50 3 dólares Ven que bonita Este también Está a precio regular Que son 9 dólares Por 3 piezas 2.50 Vean nada más Que hermosura Aquí tienen pantalones En 8 dólares De la marca Nike Pero creo que Estos no si son de niña Son en tamaño 12 Vamos a pasarnos A unos cuantos Un vestidito Por 6 dólares Y otra camiseta Champion Por 5.50 En ropa de niño Vamos a empezar Hoy en los tamaños Pequeños 7.50 Por esta De 3 piezas Son 2 camisas Y el pants Aquí tienen un pantalón En 7.50 También Precio original Era de 11 En tamaño 2 7.50 Por este Y creo que también Son 3 piezas Como pueden ver Es mucha ropita No de marca 6.50 Creo que está habiendo Limpieza De tienda 7.50 Por este también Están tratando De sacar Todo lo Que pueden Para traerlo nuevo Champion En 3 dólares Este está a precio Regular Que son 9 dólares Y Steven Jeans Chorecito Ah no es un pantaloncito Puma Vean que hermoso Aquí tienen otro igual Son de 4.50 Vamos a ver Si encontramos algo De marca Que yo sé Que es lo que les gusta A ustedes Muchos me dicen Que por qué me paso Las cosas Que no son de marca Y es que así es Mis amigas Aquí vienen A mirar Porque quieren Llevar de marca 7.50 Por este Que es de la marca Adidas Y es el set Pues el chorecito Y la camisa Náutica 4 dólares A ver Vamos a ver Estos son NBA En 10 dólares Vamos a los pantalones Más grandecitos A ver si encontramos Algo bonito 8.50 Chorepuma Chorepuma En 7 Levi's 12 dólares Pero este es ya Tamaño grande Camiseta De la marca True Religion Este está en precio Regular Son de 5 dólares Otro chorepuma En solamente 7 Es así Cuando vengan A la tienda Revisen todo Les digo Todas las secciones Están rebajando Vean como aquí Están estos Foquitos solares Precio original Eran de 13 dólares Y los tienen Por 1.49 Es como un remate Total De todos Los departamentos 11 por esta Este no rebajó Se me olvidó ¿Cuáles rebajaron? Están más foquitos Solares rebajados Estas macetas En forma de caritas Eran de 19 dólares Y están solamente En 9 Casi regaladas Este A solamente 10 dólares Eran de 20 Así que ya está Medio precio Todas las ranitas Están por solamente 12 dólares Y estas eran De 25 Así que también A medio precio Todo Mis amigas Revisen Todas las secciones Aquí está Esta para ir a acampar En 3 dólares Solamente Es así Es una cobijita Para ir a acampar Y creo A lo mejor también Estas rebajaron Sí 3 dólares Solamente Y parece Y parece que Miren Que todas Las herramientas También rebajaron De 6 dólares A solamente 3 Yo lo que quiero ver Son las sábanas Y las Toallas Que creo que también Va a haber buenas Rebajas en ellas Nada más que A esa sección No han llegado aún Vean Todo esto La mayoría de cosas Rebajó Este era de 17 dólares Y está solamente En 12 No me acuerdo Si los elefantitos Todos estos adornos En solamente 5 dólares Para sus velas De 5 A medio precio A 2.50 A ver Este compadre No este todavía Está en 17 Cantaritos así Miren que bonito Floreros De 30 dólares A solamente 15 Mitad de precio También 4 dólares Por este A ver Estos caballitos Del mar Esos todavía Siguen en 15 Estos sí Todos rebajaron 6.50 Por cada uno De estos Aquí tenemos Estos Que también Pensé que iban A rebajar más Pero no Vean que bonitos Eran de 23 dólares Y los tienen Por solamente 16 Las cajitas En 13 Más bien 14 Coasters Para poner sus tragos En 3.50 Vean este también Rebajó Al mismo precio Y aquí está Este compadre Que se me hizo Súper barato De 5 dólares A ver el arbolito Este arbolito Siempre me ha gustado Pero nada que rebaja Me pidieron Que les enseñara Perfumes Creo que Ya hemos estado Aquí por muchísimo tiempo Ay este Como está caro En la tienda Ya sabemos Más o menos El precio De ellos Como este De Jimmy Choo Floral En 40 dólares Juicy Juicy En 20 I am Juicy Couture Este de Diamond En Emerald En solamente 10 dolaritos Purple De Perry Alice Por 10 Oscar de la Renta En 18 Sugierame un perfume Porque ando buscando Uno nuevo Michael Kors Amber De 20 Este es Glam Jasmine En 20 Tommy Girl En 15 Este es de 10 dólares De Usher Este también Que estaba bastante caro En la perfumería 17 dólares Por este Aquí tienen el Yes Este es de 15 dólares Solamente Súper barato Los perfumes Aquí Eso sí Mis amigas Estos perfumes No crean que van a durarles Todo el día Ok Hay uno Que otro que sí 12 dólares Por este Son de los perfumes Que se sprayan uno Como para ir a una cena Algo De unas 3 a 4 horas 30 dólares Por este Tommy Girl 20 dólares Por Tommy Girl Y Elizabeth Arden De 30 Y para hombre Parece que tienen Ya saben Lo náutica Regular Que siempre miramos De 18 dólares Adidas En 8 No tienen así Muy pero muy buenos Que digamos ahorita 12 dólares Por este Y 15 por eso En estos días Se va a mirar Que se va a bajar Un poquito la mercancía Porque están Preparándose Para los inventarios Así que también Por eso hay mucha rebaja Se están preparando Mis amigas Para contar Todas las piezas En la tienda Así que Va a estar un poquito Bajo de mercancía Pero ya saben Se vuelve a llenar Ok Bueno mis amigas Aquí les dejo este videíto Que el eterno me las bendiga Besitos a todas Cuídense mucho Y nos miramos mañana Uy este está abierto 30 dólares por este De DQNY Listo Ya lo encarcelamos Muy buen perfume también ese Bueno ahora sí Adiós T-C-R-O-X-O-X-V-O-X-V-O-X-V-O-X-V-O-X-V-O-X-Vers-O-X-V-O-X-V-O-X-V-O-X-V-O-X-V-O-X-V-O-X-V-O-X-V-O-X-V-O-X-V-O-X-V-O-X-V-O-X-V-O-X-V-O-X-V-O-X-V-O-X-V-O-X-V-O-X-V-O-X-V-O-X-V-O-X-V-O-X-V-O-X-V-O-X-V-O-X-V-O-X-V-O-X-V-O-X-V-